Música Bien señores, estamos de vuelta en este programa especial que tenemos hoy por grupos Telemicro, Canal 5, Canal 15, Canal 13, Telemicro Internacional y un grupo de emisoras para conversar con el ingeniero Milton Morsio que es el gerente general de DESUR y para esta conversación tenemos a Laura Castellanos a Loreny Solano, a Alberto Caminero y quien les habla, a Percio Maldonado Un placer tenerlo, ingeniero Bueno, muy buenos días, el placer es mío, don Percio, Laura, Loreny, Caminero como siempre un placer estar aquí con ustedes Usted cuéntanos cómo va todo este proceso de energía, de la energía del país Bueno, qué le comento, realmente usted sabe que estamos en una condición que si bien es cierto, estamos trasvasando lo que es el tema de la pandemia y digo trasvasando porque ya luego de un año, con la vacuna, con el conocimiento pleno de la misma nos abocamos a superarla en los próximos meses, a pesar de que pueda haber un brote ahora mismo eso a la industria eléctrica, al igual que todos los demás sectores, le ha impactado de manera negativa ¿Cómo le afecta? Sí, bueno, a las empresas distribuidoras les afecta de la siguiente manera Usted sabe Porque uno sigue pagando la energía Bueno, la mayoría la sigue consumiendo Y de hecho uno tiene la impresión de que mientras mayor el encierro, mayor consumo de energía Sí, eso es así, en términos del consumo de energía es mayor Ahora, en términos del poder adquisitivo con las condiciones económicas propias del país entonces a las empresas distribuidoras y a la caja les afecta Por ejemplo, en marzo del 2020, cuando inicia la pandemia, ¿qué ocurrió? El país se cerró Durante todos esos meses posteriores, se tuvo que dar mayor cantidad de energía Pero las personas, muchos, perdieron el poder adquisitivo, el tema de los empleos Y eso afectó el tema de lo que fueron las recaudaciones mismas de la energía Y esa cantidad de energía vertida, o sea, de mayor cantidad de energía De marzo hasta agosto, que nosotros llegamos con el gobierno del cambio, el presidente Luis Abinader Se abrió la llave y se dio energía y eso produjo unos niveles de pérdidas importantes ¿Y cómo se manejó esta situación? Porque incluso en muchos de los negocios cerrados, como los restaurantes Parte de la queja era que no le dejaban de facturar el... ¿cómo que se llama? Es decir, la potencia La potencia La potencia que es como una percepción Que usted consume mucho y lo clavan en la factura Luego el ministro de turismo, David Goyado, asumió que de sur iba a comprometerse a eliminar el pago de la potencia Exacto, miren En el sector turístico En el sector turístico Nosotros como distribuidoras no podemos eliminar ese factor Porque entonces estaríamos violando la ley y la regulación de la superintendencia de electricidad Ahora, ¿qué pasó? Sumergido diversos sectores, industrias y comercio En esa situación económica Nosotros tuvimos que flexibilizar el tema de lo que es el cobro Y ahí se produjo una serie de retrasos importantes Que afectaron las cajas de las empresas distribuidoras Para que ustedes tengan una idea En marzo del año 2020 Las pérdidas de distribución Estaban en alrededor de 21% y tanto Cuando nosotros recibimos la empresa distribuidora en agosto Para cerrarlo agosto Ya primero de septiembre De ese mismo año Es decir, seis meses después Las pérdidas habían aumentado a 24% Es decir, que aumentaron casi 3% Porque se abrió la llave Mucha gente tuvo energía Pero no mucha gente tuvo la capacidad De pagar esa energía ¿Se tiene una idea de ese porcentaje en términos económicos? ¿Qué significa? Claro, claro, claro Se lo voy a traducir Entonces, pero lo conecto con esa pregunta que Laura hace Dice, ¿y ahora en cuánto está? Bueno, desde septiembre a ahora, a mayo Ha subido a 26% Es decir, que en nueve meses Sí, claro, ha aumentado 2% En estos nueve meses Pero en los primeros seis meses de la pandemia Aumentó 3% O sea, nosotros las recibimos en 24% Está en 26% ¿Ahora qué? Ese es el caso de Edesur El caso de Edesur Ok O sea, que eso pudiera ser distinto En las otras distribuidoras Bueno Pueda ser incluso mayor Exacto En el caso de Edesur También fue afectada Y también Edenorte En proporciones diversas Ahora, déjenme explicarle Por qué se da eso Mire qué sucede En el caso de Edesur Muy propio Y es bueno que se sepa En este año de la pandemia Alrededor de 710 clientes Que son comerciales Industrial y demás Dieron de baja A sus contratos de electricidad Usted sabe qué darle de baja Que cerraron Que tuvieron 710 710 clientes Esos 710 clientes A nosotros nos significan Alrededor de 2% De esa pérdida que está ahí ¿Por qué se da eso? Porque mire qué sucede O sea que son empresas grandes Exacto Que no salen Que salen Y también lo más penoso Que uno entiende Hasta cierto punto Por la situación económica Pero desde el punto de vista De la empresa Y la percepción a veces Cuando se habla del tema De las pérdidas No se toma en cuenta Lo siguiente Y es Que muchos de esos Que dieron de baja Entonces se fueron A la ilegalidad Nosotros hemos descubierto Que muchos negocios Que dijeron Que iban a cerrar Lo que hicieron Fue darle de baja Ante la distribuidora Para no seguir pagando El tema de la potencia Pero por detrás Se conectaron ilegalmente De manera ilegalmente Claro Y eso es lo que nosotros Estamos viendo Por eso es que se mantiene En este año virtual Que nosotros estamos dando El 99% De la energía Ustedes tienen que haberlo percibido Que hay una mayor cantidad De energía Le iba a preguntar de eso Pero usted más o menos Adelanta una parte De lo que puede ser La respuesta En el sentido de que Algunos Hicieron un tigraje De que salgo Y me conecto Porque le iba a preguntar La pandemia También ha generado Nuevas maneras De operar Y tal vez Muchas empresas Descubrieron En la pandemia Que podían seguir operando En otra modalidad De negocio ¿Tienen ustedes La información Detallada De cuántos Hicieron el tigraje De conectarse Y seguir haciendo Lo mismo Y cuántas A lo mejor Cambiaron la modalidad Operativa Bueno Así en términos Exactos Cuantitativos De esa cantidad No lo tenemos Porque es un ejercicio Que es un descubrimiento Del día a día Por ejemplo Y en el caso De esa cantidad 710 ¿Tienen más o menos Identificado El sector Al que pertenece Claro que sí Eso está segmentado Nosotros sabemos Si son industrias Son comercios Restaurantes Y en qué provincia En qué sector Todo eso está segmentado Hasta la cantidad De consumo Y el importe económico Que nos facturaba Esa empresa Entonces Nosotros hemos visto Que así como usted dice Se han buscado Nuevas modalidades Pero el tema Del fraude eléctrico Y cuando se habla mucho De las pérdidas De energía Que ha sido fruto Del debate Recientemente Que dicen Las empresas Distribuidoras Han aumentado Ligeramente Las pérdidas Quedamos que usted Iba a transparentar El 26% En dinero ¿Qué significa En dinero? Exactamente En términos económicos Cuando usted ve El 26% De esa energía Y esa energía Usted En un mes La transparenta Y ve cuánto cuesta Estamos hablando De cerca de 800 millones De pesos 800 millones De pesos Si usted lleva eso A dólares Bueno ya Ya usted verá 10 millones Y tanto De dólares Pero a mí me gustaría Caminero Terminar un poco Esa La idea que tomé Ahí antes de Transparentar eso Miren El tema de las pérdidas Y es algo que yo quiero decir De una manera muy clara Y transparente Es una responsabilidad Es una responsabilidad De todos Es una parte De la empresa La parte De la gestión Pero que es lo que son Las pérdidas no técnicas Es el hurto El robo De la electricidad Es la manera En la que Si se sirve Un servicio eléctrico Si nosotros No lo cobramos Porque No lo facturamos Porque de manera Ilegal Se está usando Eso aumenta La factura Pero se está hablando De casi 9 mil millones De pesos al año Si usted lo traduce En dólares Y eso Que ha bajado El déficit De una u otra forma Aunque no lo convienta En dólares Claro 9 mil a 10 mil millones Pero hay una parte Que se daba Con la población A finales del año pasado Y a principios De este año 2021 Y era Una facturación alta En función De lo que consumía La población La población se quejaba De eso Y pedía Que en el caso De ustedes Recuerdo que aquí Dijiste Que se habían entregado Alrededor De 25 millones De pesos Devueltos A los clientes Ese caso ¿Cómo ha estado? ¿Sigue la alta facturación? ¿Se le sigue devolviendo Dinero A los clientes Que se han quejado? ¿Cuál es la situación? Bueno, mire Eso ha cambiado bastante ¿Qué sucedió? Que cuando nosotros Llegamos en agosto Del año pasado Encontramos una cantidad Enorme De reclamos Por alta facturación La empresa Y yo lo voy a decir De una manera Que se entiende Fue hasta cierto punto Descuidada En ese aspecto Porque la pandemia Inrumpe De una u otra forma Se genera Una parálisis Se comienza a dar energía Mire, para que usted Tenga una idea Y voy a ir a su pregunta Solo en los Medidores prepagos De los que están prepagos Que son Ciento treinta y tanto De miles Se abrió la llave Se le dio energía Durante casi cuatro meses Eso cuando yo llegué Era una deuda De novecientos millones De pesos Que no había forma De cómo cobrarla Porque ya se había consumido Pero sin embargo Los que no eran prepagos Que es el caso Que usted habla Se le generó Una serie De acumulaciones De facturas Entonces la gente Dio que la factura Le había aumentado Nosotros de manera Muy clara Y transparente Dijimos que había Que revisar Toda esa factura Y por primera vez Nosotros hicimos Una devolución Que hasta el mes Antepasado Eso rondaba Más de cien millones De pesos Nosotros dijimos Hay que cobrarle Lo justo al cliente Porque nosotros Como Ede Sur No queremos cobrarle A nadie Ni un peso de más Pero no queremos Que nadie nos pague Ni un peso de menos Entonces eso fue Lo que hicimos Entonces donde descubrimos Que había una anomalía Nosotros dijimos La empresa tiene Que acreditar Devolver ese dinero Y eso fue lo que Nosotros hicimos Señor Milton Esta mañana Uno de mis compañeros Cristian Cabrera Venía transitando El malecón Me imagino que mucha gente Que transita el malecón De madrugada Está pasando por la misma situación De que ve que eso Está apagado totalmente ¿Qué está pasando En los lugares Donde debe haber iluminación Y no hay? Sobre todo porque Esto se suma A un cóctel mortal De los vehículos Que aunque no le toque de su Pero son vehículos Que transitan Sin ningún tipo De iluminación También Y se combina La falta de iluminación De las calles Con la falta de iluminación De los vehículos Y para cualquier persona Eso puede ocasionar Accidentes fatales Si mire Como usted sabe El tema del alumbrado público Es una responsabilidad Directa Y aunque la gente Así no lo entiende De las alcaldías O de los De los distritos Municipales De los ayuntamientos O sea Eso le corresponde A Carolina Mejía No, no Pero oye Hacia allá es que voy Es una responsabilidad Pero la empresa Edesur Como empresa Eléctrica Es que da El soporte Porque nosotros Tenemos que acompañar A las alcaldías Para identificar Esos puntos Y E iluminarlo Precisamente Hace dos semanas Nos reunimos Con la alcaldesa Carolina Mejía Y hablamos Precisamente De un acuerdo Y de unos proyectos Que se están gestando Para con un financiamiento Del Banco Interamericano De Desarrollo Lograr Iluminar La mayor cantidad De los espacios públicos En el Distrito Nacional Y en todo el área De concesión Para cambiar Esa realidad Nosotros estamos conscientes De que la 30 de mayo Y en otros lugares Necesitamos la iluminación Pero es un trabajo En conjunto Ahora nosotros Como empresa de Sur Y yo lo digo De manera transparente Cuando nosotros llegamos Encontramos los almacenes Prácticamente vacíos Nosotros no teníamos La iluminación pública Oiga esto Para que estén Y desde ese proceso Nosotros lo que hemos estado De una u otra forma Haciendo un ejercicio De eficiencia Prácticamente Reciclando Reutilizando Buscando Muchos materiales Incluidos medidores Que habían sido descartados Como chatarra Y nosotros lo que hemos hecho Un proceso De una recuperación Que ha ahorrado al Estado Cerca como de 300 millones De pesos Y estamos abocados A un proceso De una compra unificada Que coordinó El Consejo Unificado De la distribuidora Que obviamente Se retrasó bastante Porque hace tres semanas Fue que se lanzó Tenemos que entonces Abocarnos a lo que dice La ley De la compra Y contrataciones Y eso tomará Algunos meses Pero sin embargo Nosotros estamos trabajando Y dándoles respuesta A casos puntuales Así Pero es bueno Que la gente conozca Cuál es la realidad Es la que está A propósito De la iluminación Si ¿Sabe usted lo que pasó En el aeropuerto Internacional de América? Porque me imagino Que ustedes Habrán conversado Sobre ese tema Mire La información Que nosotros tenemos Y usted sabe Que el CESAC O sea el centro El equipo Digamos que tiene que ver Con la seguridad De los aeropuertos Emitió una comunicación Que a nosotros Nos llegó Obviamente Eso es Fue un sabotaje A un sistema De iluminación Interno del aeropuerto Fue sabotaje O cortocircuito Porque hay tres versiones Y la última La dieron ayer Al lado de la vicepresidenta Que fue la que dijo Del vandalismo Y al lado de la vicepresidenta El director Del cuerpo especializado De seguridad aeroportuaria El general Febrillet Dijo Que fue un cortocircuito Bueno Ahí es que voy Entonces Hay varias versiones Las versiones Que yo conozco Del sabotaje Cuando se ve La Todos los cables Fuera de los paneles De distribución Ahí te da a entender Que hubo una De una otra forma Una intervención O sea Porque un cortocircuito Obviamente Para un técnico No saca todos los cables Pero vamos a suponer Esa es la versión Que nosotros tenemos Ahora Si el director Del CESAC Exacto Si el director Dice que fue un cortocircuito Yo no estaba ahí Yo no he hecho el levantamiento Yo tengo que abocarme A lo que físicamente He visto a través de la foto Hay que ver Si son los cables Que están sonando Que es una fotografía falsa También la que han usado Muchos medios Ah bueno Porque por eso digo Hay que ver Que pasó ahí Perfecto Y que pasó En este Con la destitución De Tomás Osuna Bueno mira Destitución o renuncia Es un buen punto Se comunicó Como destitución Si mire Es que es una combinación Recuerde Hay un decreto Hay un decreto Destituyendo Exacto No se supo De renuncia No pero obviamente Recuerden Que él estaba Nombrado por un decreto Por tanto debe haber Un decreto Que lo destituya De la posición Pero hay una realidad Que le explicó El ministro Almonte Muy claramente Y yo soy testigo El ingeniero Osuna Hace alguna semana Había manifestado Su interés De salir De la administración De este Para dedicarse A labores Profesionales Particulares Y lo había manifestado Obviamente ya Le intrínguli De como se dio eso El tiempo y demás Pero eso Me parece curioso Me parece curioso Oiganme por qué Porque justamente Una semana antes O día Menos de una semana Ustedes tenían aquí A Carlos Bonilla Nosotros lo teníamos En Telecentro Y lo que estábamos hablando Era de planes futuros De él Como va a ser Que menos de una semana El destituir Yo conversé con él En mi oficina Justo un día antes Y sobre todo De hecho Aquí había previsto Una entrevista Ese mismo día Él no parecía Estar desretirada Y se comentaba En el sector eléctrico Desde hace un par de semanas Que esa destitución Se iba a producir Bueno pues mire Yo le digo En función Rumores Rumores que nosotros Suponemos que nos llegaron A ti mucho mejor Que a nosotros No claro Pero mira Yo les digo algo Obviamente Quien puede dar Efecto el testimonio De sus razones Del por qué dio Esa información Otra Es el mismo Ahora yo quiero De manera responsable Porque quiero ser Lo más transparente posible A mí él me lo había dicho Hace algunas semanas antes Ya con eso Tumbo el rumor En lo que respecta A mí Ahora ¿Por qué él después Le comunicó a usted De eso y habló De planos futuros? Y eso habría que sentarlo En este asiento Para que lo diga Se está haciendo Una reestructuración Sin duda Sobre lo que es El sistema Eléctrico Todo La CDE Incluso la liquidación De la CDEE Se anunció Antes de ayer Se habla De que posiblemente Puedan desaparecer Las EDES De este De norte ¿Qué va a pasar Con esas instituciones Cuando definitivamente Ya sean liquidadas Y pasen a Energía y Minas? Bueno Antes de Responderle eso No quiero dejar Sin poner esta coletilla Ante lo de Tomás Osuna Yo quiero decir Que Tomás Osuna Es un profesional Muy honesto Y un profesional Muy capaz Para que eso se entienda Yo que lo conocí De cerca En las labores Que conste O sea Él no sale Por ninguna situación En términos dolosos Ni manejo inadecuado De la distribuidora Mire Con relación A lo de A esto de CDE Usted sabe Que eso fue Un planteamiento De la propuesta De gobierno De campaña Del presidente Luis Abinader Que lo ha llevado a cabo El tema De Líquida La CDE Porque vamos a ver ¿Qué es la CDE? O ¿Qué va ¿Qué es la CDE Hasta el 30 de mayo Ahora? La CDE Fundamentalmente Ha fungido Como un intermediario Entre lo que es La generación Y la distribución La CDE Maneja una serie De contratos Pero la CDE Ni genera Ni distribuye Ni hace nada En el proceso De reforma Hace muchos años Que debió haber desaparecido Exacto Entonces ahora Lo que simplemente Se ha llevado a cabo Eso Y por eso Es que el ministro Ha estado hablando Que esa cantidad De alrededor De 38 contratos Van a pasar directamente A la distribuidora Como manda la ley Y eso es lo que Simplemente se ha hecho Obviamente El presidente Ha sido muy claro Cuando ha dicho Que hay que respetarle Los derechos Adquiridos A todos esos Personas empleadas Y muchos de ellos Van a ser reubicados Las EDES De sur De norte Las EDES De este Las EDES No van a desaparecer No van a Bueno Bueno No pueden desaparecer Lo que podrían Claro No porque Imagínense Entonces quien va Del servicio eléctrico En el país La pregunta sería Si se va a mantener Se va a mantener el estatus Actual Porque hay que recordar Que las distribuidoras Fueron creadas Para operar De forma privada Y que luego Por las dificultades Que se presentaron Entonces Fueron reintegradas Al estado En su operación Se mantiene Esa dinámica A largo plazo O hay algún intento De parte Del gobierno De reprivatizar Las distribuidoras En algún momento Mire Yo de manera Así directa No tengo La información Porque quien debe Plantearlo Es el presidente De la república De que se está pensando Ahora Obviamente Si hay diversas Corrientes De quienes entienden Que las empresas Distribuidoras Pueden Deben seguir funcionando Como parte Así estatal Y otros Que entienden Que debe pasar A una administración Privada Yo como Decía El gran líder Chino Deng Xiaoping Digo que no importa Que el gato Sea blanco y negro Lo importante Que el gato Que cases ratones Que cases ratones En el tema De la electricidad Lo que yo estoy diciendo Al final de cuentas No importa Quien la posea Lo que yo quiero Es que la gente reciba Un servicio eléctrico Bueno Competitivo A precio competitivo Y 24 horas Déjeme preguntarle El tema Más o menos Planteado de otra manera Lo que se procura Es que El sistema energético Sea racional Sí De calidad Y que no sea Deficitario ¿Es posible eso? Que sea No importa la modalidad De si las Edes Siguen operando Si la asume El gobierno Y busca otra modalidad De cobro No importa Si son privadas Se puede lograr Que sean Rentables Que no generen Pérdidas Porque usted me está hablando Por ejemplo Esas pérdidas Que usted me está hablando Usted me está hablando Solo en ese renglón Cerca de 10 mil millones De pesos al año Bueno Pero precisamente Por eso se desbarató La privatización Y cuando privatizamos El sistema En el presupuesto nacional ¿Tú sabes cuándo era ese? De 246 millones de pesos Pero cuando se volvieron A reintegrar al Estado Fue precisamente Porque siendo privadas Operaban con pérdida Pero había que pagársela Claro Allí es que voy Miren Voy a tratar En segundos No más de 2 o 3 minutos De escribirle Las realidades A esa distribuidora Para que puedan llegar A un nivel De rentabilidad Porque es bueno Que los amigos Televidentes Conozcan la intriguidad Miren Las empresas Distribuidoras Si bien es cierto Tienen esos niveles De pérdidas Que yo le hablo Que hay pérdidas técnicas Y no técnicas Las no técnicas El fraude El robo de la electricidad Ahí hay una gestión De la empresa Pero también Una responsabilidad ciudadana Del que consume La electricidad Tiene que saber Que tiene que pagarla Como paga el teléfono Como paga otro servicio Entonces La sociedad Tiene que involucrarse Para ser rentable A través Del uso responsable De la electricidad A las empresas Distribuidoras Pero déjenme darle un dato Usted sabía Que yo recibí Una empresa distribuidora Edesur Que está sobre contratada En términos De la energía Que compra Los generadores Explique eso Explico eso Mire Todos los meses Por ejemplo El mes pasado Vámonos a un dato concreto Para que se entiendan Yo compré A los generadores Nosotros compramos Edesur A los generadores Una cantidad De alrededor De 39 gigavatios Ahora Vamos a redondearlo En 40 gigavatios Ahora ¿Qué es eso? Nosotros compramos Una cantidad de energía A 11 centavos Y pico A los generadores Y porque encontré Una empresa Sobre contratada O sea Que tengo Tengo que comprar Mayor cantidad De energía Que la que yo Puedo Distribuir Tuve que venderla A precio de vaca muerta En el mercado Spot A 6 centavos Esos 5 centavos De dólares De 11 a 6 A la casi de la mitad Claro Porque tú Tienes que hacer algo Pero es una realidad Que encontramos Esos fueron 2 millones De dólares Que Edesur Perdió Por una Negociación En el pasado Que nosotros Hemos heredado Segundo elemento Usted sabía Que el FETE El Fondo de Estabilización De la Tarifa Eléctrica Que es la diferencia Que paga El gobierno dominicano Porque a veces Se dice Que mucha Del déficit financiero Se le Se le adjudica Directamente A la distribuidora Pero usted sabe Que el FETE Usted sabe Que hay una población Importante Que recibe un subsidio Todo el que consume Por debajo De 700 kilovatios Recibe un subsidio Independientemente De su condición económica Oiga esto Don Percio Me arriba del nombre Porque ya el nombre El mismo ESEO Fondo de Estabilización De la Tarifa Eléctrica Y usted sabe Que esa diferencia Tarifaria Sea privado O público Tendrá que pagarlo Alguien En este caso Lo paga el Estado Y nosotros No lo recibimos No lo paga el Estado Lo paga el país Y la Bueno Exacto Y también Lo pagan Los sectores De la sociedad Que son de clase media Eso que yo No puedo prender Un aire Pero para entender Y ese es el punto ¿Qué significa 700 mega En términos de consumo? Dígase 700 kilos 700 kilos Eso es Una casa con una nevera Cuantos aires ¿Cuál es la dimensión En consumo Que eso representa? Bueno Todo depende De que tan eficiente Sea la familia Ahora Yo te voy a No te voy a hablar De mi caso Yo me considero Una persona Verdad Clase media Más o menos ordenada Con una familia Que somos cuatro miembros Más una persona Que nos acompaña Ahí somos cinco Y yo no consumo Más de 500 kilos Porque yo tengo Mi aire Que son de eficiencia Tengo Mis luces De bajo consumo Hay un tema de conciencia Ahora 700 kilos Para cualquier familia En uso Normal Es suficiente Te lo digo yo O sea Es suficiente Y te puedo Describir Mira Para que veas Lo que es un kilo Para una familia De clase Baja Tú enciendes Cinco bombillos De bajo consumo Cierto Durante una hora Dejas la nevera Una nevera eficiente Durante una hora Prendes un abanico Prendes la televisión Y te haces un juguito Una batidora Viendo un juego de pelota Durante una hora Y tú consumas un kilo Y eso te cuenta Cuatro pesos con 44 centavos A como el Estado Lo está subsidiando Pero déjenme decirle Porque se me ha ido El hilo De lo que De lo que quería decir Mire El FETE Que nosotros deberíamos Como distribuidoras Recibirlo completo Porque es el subsidio Que el Estado le da No a la distribuidora A los dominicanos Que consumimos electricidad No nos llega completo Ustedes saben El tema De la medición Neta ¿Y por qué no le llega completo? ¿Por qué no le llega completo? Bueno El Estado Y ahí El Ministerio de Hacienda Este es el Ministerio de Hacienda Le da menos Del subsidio Bueno Nos da un poco menos Pero al final Es como De una mano Pasa a la otra Porque el mismo Estado Y ahí Pero al final de cuentas El malo de la película Termina siendo la distribuidora Que dicen Un déficit de la distribuidora Sí Pero ese déficit No es de la Ede ¿Pero eso se registra Como pérdida? Bueno Como parte del déficit De la distribuidora No se transparenta Exacto La pérdida es otra El otro elemento Oigan esto Porque yo estoy siendo Transparente Y responsable Ante el país Ustedes ven Toda la proliferación Del tema De poner paneles Solares En los techos De las casas Que yo lo promuevo Que yo estoy de acuerdo En las industrias Porque hay que apostar A las energías renovables Y eso Pero ese programa De medición neta Que se creó ¿Verdad? A partir de la ley 5707 Incentivo a las energías renovables Y qué bueno Que se hizo En un momento Para incentivar eso Pero ya las energías Solar Ha caído tanto De precios Que no necesita Tanto incentivo Pero se han mantenido Los incentivos Durante los años Y eso Pero eso se cortó A la mitad En la reforma Del 2012 Pero oye Con todo y que se cortó A la mitad En el esquema De la medición neta Como nosotros Te voy a hablar De Edesur Tú sabes cuánto Nos genera De déficit A Edesur En nosotros Comprarle la energía A los paneles Y nosotros Venderle la nuestra Esa diferencia En términos De lo que sería El valor Agregado de distribución 16 millones de dólares De pérdida Para la distribuidora Pero cómo va Porque aquí por ejemplo No solamente Pero no sé si escucharon 16 millones Vayan sumando Todos los déficits Que estoy dando Pero justamente Es dólares Pero justamente Esos son casi Mil millones de pesos Pero justamente Anual mil millones Anual mil millones Mil millones de pesos De pérdida Por ese cambio Por esa transferencia Sí por un ajuste Que hay que hacer En la legislación Para que pueda Pero el país El país está abocado A irse a ir A estaciones también De energía renovable Para los vehículos El presidente arrancó Con un Tesla Que lo cambió Como al mes O a los dos meses Y queremos Usar de vez en cuando Bueno pero he visto Varia gente Que se ha abocado Tesla Después de eso La promoción Fue interesante Tenemos una gran Sí Sí pero Déjame decirte Que el punto es En qué está esto Porque hay mucha gente Se está viendo Que se están inaugurando Estaciones para energía renovable No solamente Con el tema de los paneles Qué tan eficiente es Qué tan factible es Si una persona decide Tener un vehículo Eléctrico Y que pueda irse A cualquier parte del país Si tiene con qué Subsidiarse No mira Obviamente El tema de la movilidad Eléctrica es una realidad En el mundo Y en la República Dominicana En comparación con el Caribe Y los países de la región Llevamos una velocidad Muy importante Tenemos una matrícula Bastante diversificada Exactamente Más que el promedio De Centroamérica El Caribe Edesur como empresa Nosotros Estamos promoviendo Apoyando Participando en ferias Y también Hemos llegado En lo que la superintendencia De electricidad Que es quien regula Y debe regular La tarifa Y el mercado Y eso Como están trabajando Un proceso De sacar El reglamento Para la movilidad eléctrica Nosotros estamos Propiciando E impulsando Para que más empresas En el área De concesión nuestra Se puedan instalar Cargadores eléctricos Porque Loren La factibilidad Es Grande En términos De si tú compras Un carro eléctrico Lo que tú utilizas Para cargar ese carro En términos de electricidad Es pero mucho Mucho menos Que lo que tú pagarías Con gasolina O gasol Esa es la realidad Con relación al tema De los paneles solares Todavía es demasiado costoso Poder instalar paneles solares A pesar Han bajado mucho Los precios Pero como quiera Sigue siendo muy costoso No todo el mundo Lo ve En la percepción Del prorrateo O hacer una amortización Diciendo Bueno si yo lo gasto Hago esta inversión En tanto tiempo Voy a estar pagando menos ¿Hay algún incentivo A través de Desur Para que la gente sepa De esto Y pueda vincularse Al tema de la energía solar? Bueno como yo te decía ¿Ya a mí tú se está poniendo Delante de que lo quiere quitar? No No Oye lo que yo te estoy diciendo No Realmente 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 Pero déjame decirte Porque hay que entender Mire lo siguiente No 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 Laura Yo vuelvo y digo Yo soy un promotor Pero no de ahora En el sur Desde hace muchos años Miren Hay mucha gente Que quizás no conoce No recuerda Yo en el año 2000-2004 En el gobierno de Hipólito Mejía Yo fui el director De energía de industria y comercio Y ahí se parió Nació todo eso Que ustedes ven Del tema de las energías renovables Esos paneles Yo dirigía eso Hace muchos años O sea que yo soy un fiel creyente De las renovables Ahora que es lo que pasa Aunque le haga un hoyo De 16 millones Bueno Pero lo que pasa Tú sabes cuál es la diferencia Que si eso se ajusta Y somos exactos El que hace una inversión En vez de recuperarla En dos años y medio La recupera En tres años y medio Pero ¿Qué es lo que hay que ajustar De forma exacta? Ah mira Lo que pasa Que nosotros tenemos Algo que se llama La medición neta Y nosotros El net metering Entonces nosotros Estamos abogando Que debe ser Una facturación neta O sea Net billing En inglés ¿A qué nos referimos? Mira Ahora mismo Nosotros lo que intercambiamos Son gigavatios hora Pero el gigavatio hora El que instala un panel solar Produce Produce Kilovatio hora El que Tiene un panel solar Produce un kilovatio hora Que lo inyecta A las redes De sur O de norte O de este ¿Cierto? El costo De ese kilovatio hora Que me generó Ese panel solar Tiene un valor X Pero es el panel Toda la infraestructura La inversión El inversor Y me conecta A mis redes Pero el kilovatio hora Que produce Ede sur Ede norte Tiene otros costos Que es mayor Que ese Pero entonces En el mes Neteamos Caminero Produjo 100 kilovatio hora Un ejemplo Y yo Y él me consumió A mí 120 Él me paga 20 Entonces cuando Hacemos un intercambio Físico De kilovatio hora Parecería que Cuenta lo mismo Pero es que Estamos intercambiando Un Mercedes Mercedes Benz Con un Toyota Entonces lo que Nosotros estamos diciendo Vamos a netear Costos Y cuando tú Neteas costos Entonces hay Estamos intercambiando Dos Mercedes Benz O dos No, no, no En términos del costo Son los carros Que están intercambiando Pero a precios diferentes La energía es La misma Lo que usted La produce De manera diferente Exacto Pero lo que habría Es que Y ahí yo quiero Volver al tema De la rentabilidad Porque El gobierno Tiene un desafío Que es la reforma fiscal Y cuando se habla De la reforma fiscal Se habla De una reforma integral Claro Eso quiere decir Que le levantemos La falda A la realidad Y veamos Todo lo que hay ¿Cómo? Sí Entonces ¿Cómo el gobierno Puede? Porque usted dice Que le está comprando A las productoras De energía A 11 centavos De dólar Ahora Y que usted está vendiendo A 6 centavos O a 5 centavos No, eso es una parte Vendida en el mercado Spot Exacto Pero es la que le genera Por una sobrecontratación Una gran pérdida Por una sobrecontratación Entonces ¿Cómo resolvemos Todo esto Que haga Que las Distribuidoras No carguen Con el papel Del chico malo El chico deficitario Claro Y lo que quiere decir Que si estamos haciendo eso Estamos subsidiendo A lo que produce En energía Claro Mire Esa pregunta Que usted nos hace Es la pregunta Clave De cualquier mesa De discusión Para transparentar El sector eléctrico Yo les voy a decir algo Primero Hay un compromiso De este gobierno De esta administración Del presidente Luis Abinader De hacer mucho más Eficiente Las empresas Distribuidoras En términos Del gasto En términos De la empleomanía En términos De una serie De cosas Para luego Nosotros Poder exigir Algunas cosas Por ejemplo En el caso De sur Que ha habido Mucho debate Y se ha hablado Que si se han reducido Los gastos Que si se han reducido La nómina Que si las pérdidas Han aumentado Déjenme decirle algo Nosotros Para el mes de junio Cuando se revise eso Nosotros habremos Reducido Alrededor del 15% De la nómina En cantidad de empleados Que nosotros encontramos Ese es El resultado A junio Del próximo mes Es decir Que hay Una eficiencia Y eso va a representar Ahorros significativos Que anualizados Rondará los 100 millones De pesos Menos Nosotros En términos de gastos Como les dije Las empresas Distribuidores Bueno que se sepa Porque en cuantos fríos A veces se denuncia Y se dice Que han aumentado Las pérdidas Que han hecho Esto y lo otro Y yo me quedo observando Y digo Que es lo que son Las pérdidas Miren Nosotros En términos concretos Lo que hemos hecho Es estabilizar La tendencia Alcista Que llevaban Esas pérdidas En 6 meses De pandemia Subió cerca De 3% En 9 meses Nosotros La hemos estabilizado En 6 Y hemos sincerizado Gracias a la pandemia Lo que son las pérdidas Ustedes saben Por qué las pérdidas Estaban más bajo Antes de nosotros Llegar En las otras administraciones Y lo digo responsablemente Porque Se gestionaba La demanda Se daban apagones Para mejorar Los indicadores Los niveles De abastecimiento Andaban por el 84 85% Nosotros estamos En el 99% Pero oiga Don Percio Porque cuando uno Ve eso A medida que tú Das más energía Producto del año Escolar El año virtual Tú tienes mayores niveles De pérdidas Entonces Fíjese una cosa Usted me acaba De dar un dato En esos esfuerzos Gerenciales Usted se ahorra 100 millones Pero solo en dos Renglones De lo que usted Nos ha dado Perdemos cerca De 10 mil millones Pero déjeme hablarle Del gasto Y 1.600 millones Por otro lado Ahí solo hay Casi 11 mil millones No, no, claro Pero ahí Pero en ese déficit No, no, no No, claro Porque ese es un renglón Hay que ver El tema del gasto Mira, nosotros También Cuando llegamos ¿Qué ha pasado? Si tú ves El tema De las inversiones Como le decía La compra de material Y demás Eso Por diversas razones Y temas que tienen que ver Con No cometer Los errores Que se cometían En el pasado De tener Compradores Suplidores Que alteraban Los precios Etcétera, etcétera Ha habido un retraso En la compra de material Las empresas distribuidoras No tienen los materiales Suficientes Para hacerle Frente A ese tema Que tiene que ver Con la pérdida de energía Ahora En términos de gastos ¿Qué es lo que nosotros Hemos hecho? Nosotros lo que hemos hecho Es estar pagando Una serie De compromisos Que se sustrajeron En el pasado Y eso Se computa Como un gasto Pagos a suplidores Por decirlo así Que no necesariamente Responden a nuestra Administración Ahora Tenemos el compromiso De lograr mayores niveles De eficiencia Pero en ese déficit Que usted menciona Ahí De los miles De millones Y la pérdida Yo vuelvo y le digo Usted ve esos 800 millones De la pérdida Que yo le digo Que representa El 25 El 20% Que nosotros Tenemos ahí Ahí Yo vuelvo y recalco Hay una parte Que es La gestión De la distribuidora De caer de atrás Para que la gente No se coloque No robe la electricidad Etcétera Etcétera Y eso se está haciendo Porque Y eso es cierto Lo que pasa es que La conducta histórica Tanto de las distribuidoras Como del gobierno central Ha sido Ser complaciente Con ese tema Permitir que ciertos sectores Casi completos Se roben la luz Porque hay un componente Político De por medio De que se le tiene miedo A tener una persecución Real Del robo De energía eléctrica Que está perfectamente Sancionado en la ley Va a haber un cambio Con esa política Histórica En el gobierno De cambio Ya lo hay Déjenme darle algún dato En el pasado mes De abril Nosotros identificamos 82 conexiones De transformadores Ilegales Solo en San Cristóbal Y ya Las desmantelamos En Neiva Desmantelamos Dos fincas Con y verdaderos Que tenían 5 años Sustrayendo La electricidad De manera Ilegal Nosotros estamos Penalizando Las empresas Contratistas Y los brigadistas Y las personas Que se ponen En contubernio Y le estamos Penalizando Económicamente Y también Apartándolo De esas empresas A quienes cometen eso Nosotros estamos Enfrentando El fraude eléctrico Lo que pasa es Que hay un tema Y déjenme comentarle esto Hay un tema Que no ayuda mucho Y es Que la acción De la justicia A través del apoyo Que nos da el Pegase Que es la Procuraduría Para el tema Del fraude eléctrico No va a la misma velocidad A veces Que están las cantidades De fraudes Que uno encuentra Hay una experiencia En la India Que el Banco Mundial Tuvo Ustedes saben Que en la India Hubo un momento Que tenían unos niveles Altísimos En algunas ciudades De pérdida Y se legisló Y se trabajó Para que las distribuidoras Pudiesen hacer Sometimientos judiciales Levantando un acta Cuando encuentro Un infractor Y eso Les redujo En India En una ciudad De 30% De pérdida Que tenían A 15% Nosotros no podemos Hacer eso Nosotros encontramos Un fraude Que lo he encontrado En diversas industrias Comercio y demás Y no podemos Judicializar eso Entonces yo corto Tienen que esperar Que sea la Procuraduría Entonces yo corto Tratando de reducir Mis pérdidas Me voy Y a la semana Vuelven y lo hacen Y vuelven A la semana Eso al día siguiente Entonces Lo que le digo Es un tema Oigan esto No es un tema Tan sencillo Por eso es que yo digo Que la reducción De la pérdida De la energía Es responsabilidad De la JED Pero la mayor Responsabilidad Es del ciudadano Porque el que conoce Un vecino Que se está robando La energía Y no dice nada Es cómplice Por omisión Porque no está ayudando Está contribuyendo Al déficit Pero que se conoce Quienes son casi siempre En el barrio Como decía Osuna Osuna lo digo Que siempre el que arregla Eso es cojo O le falta una parte Del cuerpo Pero una cosa Bueno Lo que pasa Lo que pasa Es que quiero irme A un tema político Y es el tema De la reforma fiscal Y la necesidad Que un sector Del gobierno Mantiene De que se dé Pero otra parte Entiende Que políticamente Eso le puede afectar A esta gestión De Luis Abinadero Déjeme ponerle eso Para que usted Tenga una respuesta Usted hablaba De los gatos Y lo que usted encontró En principio El gobierno comenzó Como haciendo unos escarceos Que parece que se han tranquilizado Porque encontraron La conexión de los cables O Bueno Nosotros Obviamente La Procuraduría General De la República El presidente Luis Abinadero Ha insistido Y es así Es un órgano Que está funcionando De manera independiente Ellos solicitaron A todas las distribuidoras Las informaciones Ellos las tienen todas Ya es una acción En términos de la justicia De que ellos hacen Con esas informaciones Que solicitaron A las Eres Cierto Con relación A lo que tú Decías Loreny Yo confío En la sensatez El buen tacto Y en la sapiencia Del presidente Luis Abinader Para tomar las decisiones Que él entienda Necesaria En el momento determinado Y estaremos Acompañándolo En esas decisiones Obviamente Que es reformar En términos fiscal Una cosa y otra Eso tiene que ser Parte de una mesa De discusión De diálogo Donde participen Todos los sectores Y sea un pacto No que el gobierno Sea responsable Sino que la sociedad Sea la responsable Para que todos Podamos Pero el pacto Del sector Eléctrico Está judicializado Bueno Un sector Plantea eso Pero al final De cuenta Yo abogo Que el próximo pacto Sea resultado Gracias por estar con nosotros Ha sido muy Placentero hablar Interesante hablar Muchas informaciones A ustedes Amigos televidentes Gracias también Por escucharnos Desearle un excelente día Que continúen Con la programación De los distintos medios Del grupo Telemicro Y mañana Estamos de nuevo aquí A partir de las 6 de la mañana Hasta luego Gracias Gracias